Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de webinars que hemos preparado especialmente para usted. De parte de UNITEC, agradezco a todas las personas que se han unido a la campaña, yo desde casa sigo capacitando. Asimismo, quisiera mostrar mi esperanza y deseo que se encuentren bien y enviarles mucho ánimo para llevar con serenidad esta situación que estamos enfrentando. El tema que se abordará el día de hoy será alimentación saludable durante el tiempo en casa y nos acompaña Ana Sofía Aguirre, licenciada en nutrición clínica con certificación en dieta cetogénica con un enfoque clínico y miembro del centro de salud y nutrición. En el transcurso de este webinar, usted podrá colocar sus preguntas en la plataforma de Facebook. Esto para las personas que nos siguen a través de este medio y en el chat a las personas que están conectadas en la plataforma de este webinar. Les cedo la palabra a la licenciada Ana Sofía para que pueda desarrollar el tema. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes el día de hoy y agradecer a UNITEC por esta oportunidad que me da de platicar un poco sobre este tema tan importante que es la alimentación saludable durante este tiempo en casa. No sé, ¿y por qué es tan importante? Porque al final la comida es algo que hacemos día a día, nos alimentamos día a día y estamos constantemente pensando en qué vamos a comer y sobre todo pues en este tiempo de crisis pues pensar si vamos a tener la suficiente alimentación para toda nuestra familia y bueno nos genera un estrés el tema de la ansiedad, el tema de la alimentación, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Y quiero comenzar por decirles que en verdad los buenos hábitos no comienzan, comienzan mucho antes que llevarnos el bocado a la boca, sino que comienza desde tener unos buenos hábitos de compra, de la compra de los alimentos. Entonces empezamos con el primer punto de la presentación que es optimizar las compras. ¿Cómo planificar esa compra de alimentos previamente para no comprar de manera improvisada y optimizar todo eso? Bueno, entonces ¿cómo se hace una adecuada planificación? Hay varios pasos a seguir, pero el primer paso es el inventario. Es realizar un inventario de todos los alimentos que tienen en sus casas, o sea, bastante detallado, ir a la alacena, al refrigerador y hacer una lista, ¿verdad? Sobre los alimentos que tienen y las cantidades, ¿verdad? Esto nos va a dar una idea de cuáles son los alimentos que tenemos disponibles. Luego el segundo paso es realizar un menú semanal. En este punto es prioridad y es fundamental darle, hacer partícipe a todos los integrantes de nuestras casas. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos para optimizar ese uso de los alimentos es llegar a un consenso de las preferencias alimentarias de todos los integrantes. O sea, no es de que cada quien va a comer algo diferente, sobre todo ahora, en estos tiempos que lo que queremos es que rinda la comida, ¿verdad? Entonces, al llegar a un consenso, vamos a poder tomar en consideración todas esas preferencias alimentarias. Y elaborar este menú semanal que va a estar categorizado en todos los días de la semana y los tiempos de comida. Y lo ideal, obviamente, es utilizar los alimentos que ya tenemos disponibles en casa. O sea, ser un poquito creativos de cómo podemos utilizar esos alimentos que ya tenemos dentro de este menú semanal. No tienen que ser opciones muy elaboradas, simplemente lo que ustedes ya están acostumbrados a comer, pero tratar de utilizar esos alimentos. Y claro que si le hacen falta ingredientes para esas opciones del menú, pues esos ingredientes, esos alimentos que no los tienen disponibles, esos son los que van a ir ahora en la lista de compras, ¿verdad? La idea aquí es que pues ahora, sobre todo en estos días, que por el miedo de quedarnos sin alimentos, vamos a cualquier mercadito, pulpería, solamente por comprar. Y ese no es el objetivo. El objetivo es darle el mejor uso a los alimentos que tenemos y hacer una correcta lista de supermercado para complementar lo que ya tenemos. No comprar solo por comprar a lo loco, ¿verdad? Entonces, la lista de supermercado, lo ideal es que se categorice según un grupo de alimentos y tener ese mejor orden. Aquí lo que tienen que tener en cuenta también es las ganas y el tiempo que le van a poner a la cocina, porque el hecho de estar en casa no quiere decir que vamos a estar metidos todo el día en la cocina porque también tenemos otras cosas que hacer. Entonces, sean reales con ustedes mismos y sepan la energía que le van a meter a la cocina porque de eso depende las cosas que van a comprar. Bueno, luego, sobre todo para el momento de compra, hay que saber cuáles son, cómo se categorizan los alimentos. Qué alimentos perecederos y no perecederos. Los alimentos perecederos son aquellos que se deterioran fácilmente, que su vida útil es bastante corta. Esos son, por ejemplo, las carnes, los diferentes tipos de carnes, los lácteos, frutas y verduras e incluso las sobras de alimentos, que las sobras de alimentos pueden pasar cuando cocinamos de más por improvisación o intencionalmente porque queremos tener comida extra para otros tiempos de comida, pero hay que tener claro que son alimentos perecederos y que hay que consumirlos lo más pronto posible. Entonces, aquí el almacenamiento, que es algo que vamos a indicar un poco más después, es clave, ¿verdad? Que el tener los alimentos almacenados a la correcta temperatura y que el ambiente no sea, que sea el ideal. Entonces, como hablamos de los alimentos perecederos, ahora, como ven en la última, en la tercera imagen, están los alimentos no perecederos, que dentro de estos hay alimentos buenos y malos. Porque los, hay alimentos perecederos como son las chucherías, los cereales azucarados y todo ese tipo de cosas que duran más tiempo, pero realmente no nos están aportando nutrientes, que es a lo que queremos llegar, es lo que queremos optimizar con la alimentación. Pero dentro de estos alimentos también están todo tipo de cereales como son los granos, como son el arroz, las pastas, las legumbres, como son los frijoles, los garbanzos, lentejas y todos los enlatados, que por ejemplo el atún, que es una muy buena fuente proteica y todas esas cosas que dentro de ese grupo sí podemos optar por comprar de más. O sea, comprar más alimentos para tener ahí accesible por cualquier cosa. Entonces, lo importante de ese tipo de alimentos, que son los envasados, hay que tener en consideración la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Muy pocas veces nos fijamos en esta información y eso es indispensable también para evitar que se deteriore antes de su consumo. O sea, eso ya es desde la compra, no al momento de tenerlo ya en casa. Entonces, ¿cómo hacemos ese manejo adecuado de los alimentos disponibles en el hogar? O sea, ¿cómo almacenarlos para mantener su calidad, sus propiedades nutricionales y para evitar su desperdicio? Que al final, pues ahorita, un tema bastante delicado es el ahorro económico. Entonces, no queremos desperdiciar los alimentos, o sea, sin darles ese uso que tanto necesitamos. Entonces, hay varias estrategias para almacenar correctamente los alimentos, sobre todo los alimentos perecederos, como ya comentamos. A veces, creo que pasa con bastante frecuencia en todas las casas que las frutas y las verduras se deterioran con bastante facilidad. Hay gente que opta por simplemente no comprarlas porque saben que se deterioran y no las terminan consumiendo, pero esa no es la solución. Simplemente saber cuáles son los alimentos, las estrategias que podemos implementar para darle uso a estos alimentos porque tienen bastantes beneficios para la salud. Entonces, para empezar con las carnes, con las carnes, todo tipo de cortes, el pollo, la carne de reje, el pescado, etcétera. Al momento de comprarlas, que se compran en bandeja, a menos que sea una familia numerosa que van a utilizar esa bandeja en todo, o sea, al mismo tiempo, un tiempo de comida, no es lo ideal almacenarlo en la bandeja en sí. ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes sacan la bandeja, sacan lo que van a consumir, esa proteína ya se descongeló y al volver a congelarla, pues hay más susceptibilidad a que haya contaminación o a que haya perdido propiedades como el sabor, el color, la textura. Entonces, queremos evitar eso. Por lo que al momento de comprar las proteínas en esa bandeja es mejor que de un solo, apartarlo y dividirlo por porciones, o sea, teniendo en cuenta el número de personas que viven en las casas, almacenarlo en porciones y así pues evitar ese deterioro y esa pérdida de propiedades. Luego, con el tema de las frutas y verduras, hay varias cosas que podemos hacer para, pues eso, potenciar su calidad y su frescura sobre todo, porque ¿cuántos de ustedes sienten más rico un brócoli en un restaurante que el de su propia casa? Y es por eso, porque ha habido algún fallo con el almacenamiento y también con la cocción. Entonces, muchas de las casas, muchos de los refrigeradores tienen este apartado exclusivo para las frutas y verduras que tienen a ser las gavetas de abajo del refrigerador, ¿verdad? Pero muy pocos de nosotros separamos las frutas por un lado y las verduras por otro. Y esto es fundamental porque la mayor parte de las frutas producen, al momento de su proceso de maduración, produce un gas natural que se llama metileno. Entonces, por ejemplo, si ustedes almacenan una manzana y un brócoli en la misma gaveta, están bastante cerca, pues cuando esa manzana empieza a producir el etileno, acelera lo que es el proceso de deterioro del brócoli, o sea, avanza en lo que es la descomposición. Y ustedes no sé si se han fijado que cuando el brócoli, por ejemplo, tiene unas semillitas amarillas, unos puntos amarillos en la punta, es que ya quiere decir que empezó su proceso de descomposición. Entonces, no queremos acelerarlo, sino que se alargue su vía útil. Entonces, esa es una de las cosas que podemos empezar a hacer. Luego, otra de las cosas que, otro de los errores que hacemos es que los almacenamos directamente con la bolsa de supermercado. Y no puede ser así porque las verduras, las frutas y verduras necesitan respirar, necesitan oxígeno. Entonces, la mejor forma de almacenarlo es directamente la fruta y la verdura así, sin nada, o colocarlos en una bolsa, en bolsas individuales, en bolsas plásticas y hacerles agujeros para que puedan respirar. También otra de las cosas que podemos hacer es, bueno, hay otra duda que no sabemos cuáles son las frutas que tienen sí o sí que almacenarse en la refrigeradora y cuáles se pueden almacenar a temperatura ambiente. Y por ejemplo, son las frutas delicadas como son las moras, las fresas, los arándanos, que se han fijado que duran muy poco, esas son las frutas que tienen que almacenarse en la refrigeradora sí o sí. Y luego, las verduras de hojas, por ejemplo, las finacas, la lechuga, que absorben bastante agua, entonces se deterioran muy fácil, es que hay que permanecerlas ahí. Y bueno, el resto de verduras como son el poliflor, el calabacín, todo esto mejor en la refri. Y luego, a temperatura ambiente, en el caso de las frutas, la manzana, por ejemplo, la pera, el kiwi, estas frutas grandes como son la papaya, el melón, la sandía, se pueden almacenar afuera, a menos que prefieran almacenarla cortada, picada, ya lista para consumir. Esa sí debería hacer en la refri y consumirla lo más pronto posible. Y luego, las verduras como son, por ejemplo, la cebolla, el ajo, todas esas verduras se pueden almacenar perfectamente y duran mucho tiempo a temperatura ambiente y también incluso el tomate. El tomate, si se han fijado también al momento de comprarlos, hay algunos que tienen un color opaco o son bastante duros para consumirlos, entonces hay que esperar a que a temperatura ambiente a ese tomate llegue a su punto de maduración, que obtenga ese color rojo potente que tiene el tomate y luego almacenarlo en la refri. Esos son algunos detallitos que les puedo dar. Y luego está el tema de si compramos frutas y verduras en exceso, o sea, los tenemos que consumir para que no se arruinen. Y este es el proceso de congelación, o sea, se pueden congelar y se mantienen perfectamente todos los nutrientes, o sea, aquí no hay que preocuparnos por eso, por la pérdida de nutrientes. Incluso también hay vegetales que ya se venden así, que se venden congelados, pero ese proceso de congelación se puede hacer perfectamente en casa, solamente es que no se congela de un solo, sino que se pasa por un proceso previo descaldado. Este proceso descaldado simplemente es pasarlos agua hirviendo por alrededor de un minuto, luego pasarlos a agua fría y luego secarlos muy bien, evitar que acumule agua porque si no aceleraría el deterioro y almacenarlos en bolsas individuales en el congelador. Esto lo ideal es que ya se almacene cortada la verdura picada para que el momento de congelar, simplemente ya esté listo para utilizarlo en las preparaciones en la cocina. Ok, entonces si ustedes hacen este tipo de estrategias, créanme que su frescura y su calidad se va a permanecer. Luego, ¿cómo hacer más con menos? Creo que esta es una de las principales cosas que queremos hacer, sobre todo en estos tiempos, de verdad optimizar el manejo de los alimentos y elaborar recetas con los mismos ingredientes para no comprar de más, no llenar la despensa solo porque sí. Entonces como pueden ver aquí, no necesitan mucho tiempo ni siquiera habilidades culinarias así de expertos, simplemente son opciones bastante prácticas, sencillas y sobre todo saludables con los mismos ingredientes. Como pueden ver aquí, son tres recetas completamente diferentes con seis ingredientes nada más. Como pueden ver unos pimientos rellenos de frijoles, maíz y queso grafinado, una ensalada fresca tipo mexicana y agregándole el aguacate que no puede faltar claramente. Y luego unas tostadas, las típicas catrachas por ejemplo, y claro incluyendo la verdura que sería el repollo en este caso. Entonces, para que vean que no es tan complicado como parece, alimentarse saludable no es ni siquiera caro, no siempre, no es necesario que sea caro ni tampoco complicado. Entonces, esto ya debería dejar de ser excusa. Ok, y bueno, yo creo que este es de los temas más importantes, creo que es algo que hemos escuchado con bastante frecuencia, sobre todo ahora con el tema del coronavirus y es el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, verdad? Cómo mantener nuestras defensas óptimas para, en estos casos, verdad? Para enfrentar enfermedades y este tema del virus. Y al final, o sea, lo que quiero que tengan clarísimo es qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un conjunto de mecanismos que lo que buscan es que tengamos todas las herramientas para defendernos de agresores externos como son microorganismos, patógenos, bacterias, virus, etcétera. Nos ayudan a combatir y tener esas defensas que necesitamos, verdad? Entonces, hay varias cosas, hay varios factores que fortalecen y que nos ayudan a mantener ese funcionamiento del sistema inmunológico y claramente el primer factor es la alimentación. Como lo dije al inicio, la alimentación es lo que hacemos en el día a día. Entonces, es algo que debemos darle la importancia que merece, porque ya vamos a ver qué tanto impacto tiene. Entonces, ¿qué es una alimentación balanceada? Como ven en el plato, pues es una alimentación bastante completa. Que la mayor parte del plato sea de verduras. Yo siempre digo que las verduras tienen que ser las protagonistas, las protagonistas de nuestra alimentación y pues se pueden adornar de distintas maneras. O sea, no es necesario que sea aburrido ni que sea siempre el mismo brócoli sin color que nos suelen, que suelen comer la mayoría de las personas. Luego, un cuarto del plato de la proteína, una proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere ser una proteína de alto valor biológico? Que contenga todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos que nuestro cuerpo no puede fabricar. Entonces, los tenemos que obtener a través de la alimentación, sí o sí. Y eso son, por ejemplo, las carnes de res, el pollo, el pescado, el huevo, que es una excelente proteína, y todas esas proteínas animales. Pero también existe la proteína complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se forma a través de dos grupos de alimentos que tienen un aminoácido limitante, pero al juntarse conforman todos los aminoácidos esenciales y eso los hace una proteína completa. Y esto es, por ejemplo, el arroz y el frijol, que el frijol es una legumbre y el arroz es un cereal. Luego, el garbanzo y el maíz, por ejemplo. O sea, son opciones que les digo para que tengan en cuenta que, por ejemplo, los veganos o la gente que no come carne de proteína animal, pues puede optar por esa proteína completa a través de esas combinaciones. Es algo bastante interesante porque con el tema del ahorro económico también, y sobre todo en estos días, es una opción que podemos considerar. El tema de los frijoles es una de las mejores comidas que exista, así que ténganlo en consideración. Y luego un cuarto del plato de carbohidratos, de cereales, como son el arroz, las pastas, el pan, etcétera. Claro que lo ideal sería que fueran integrales, pero si no se puede, pues normal es simplemente tener control con la cantidad y pues utilizarlos a su favor en cuanto a este plato balanceado. Y bueno, está de más decir que en el plato de la derecha todo el tema de alimentos ultraprocesados, chucherías, comidas rápidas, es lo que definitivamente debilita nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Por lo menos tenemos un punto a nuestro favor que con el tema de las comidas rápidas, ya no tenemos tanto acceso a ellos, o sea, por lo menos ya podemos comer más natural, o sea, comida de casa, y estamos evitando ese consumo de alimentos, así que hay que sacarle provecho a eso. Entonces, ¿por qué es tan importante una alimentación balanceada también? Porque nos va a permitir un estado de salud y un estado de peso ideal, o sea, que no nos va a hacer aumentar de peso, o incluso también caer en la desnutrición, porque esas dos cosas, o sea, al estar en sobrepeso u obesidad y también en desnutrición, nos va a debilitar nuestro sistema inmunológico, ahora que tenemos que estar no más fuertes que nunca. Entonces, también hay alimentos que refuerzan el sistema inmunológico, o tienen un efecto también más potenciador, y esos son diversos, varios alimentos, pero son complementarios con la alimentación en general, ¿verdad? Con el plato que les enseñé. No es que simplemente me voy a tomar un vaso de jugo de naranja todos los días porque tiene vitamina C, y con eso ya mi sistema inmunológico funciona perfecto y ya está lo más fuerte. No, no es así, sino que hay que utilizarlo como complemento, y ya vamos a ver que no solamente es el jugo de naranja, sino que otras cosas, pero no es que tienen un efecto mágico, sino que hay que usarlo a nuestro favor. Entonces, están los alimentos antioxidantes, por ejemplo, que en la mayor parte están las frutas, verduras, en su mayor parte, luego están las especies e infusiones, que lo que tienen es que aumentan lo que es nuestra temperatura corporal, y con esto pues también ayudan a la circulación de la sangre, y esos son, por ejemplo, el cacao, la canela, la pimienta cayena, la pimienta negra, también el té verde. Esas son especies que nos pueden favorecer mucho. Luego también el atún y los mariscos, por ejemplo, los mariscos sobre todo, los de color rojo, contienen un antioxidante que se llama azataxina, y este es uno de los antioxidantes más potentes que hay. Entonces, para que lo tengan presente, pues si en esta temporada, en esta semana santa, sobre todo, tienen acceso a camarones o algo así, pues sepan que tienen un antioxidante muy bueno. Y luego están las semillas y frutos secos, como son las nueces, almendras, cacahuates, las semillas de girasol y nasa y chía, son buenísimas. Además de que tienen antioxidantes, tienen también una grasa saludable que se llama omega-3, que es antiinflamatoria y también anticoagulante. Entonces, si ustedes tienen en sus casas, o tienen la posibilidad de comprarlas, son excelentes porque también se pueden agregar a cualquier comida que quieran, ¿verdad? Es muy bueno incluir una alimentación. Luego, alimentos altos en vitamina C son, como les dije, no solamente el anaranjo, el búho de naranja, sino también el pimiento rojo, que es una verdura además, frutas cítricas en general, también la mandarina, el kiwi, el perejil y el brócoli. Luego, también tenemos los condimentos naturales, que para evitar el exceso, por ejemplo, de sal al momento de condimentar las comidas, podemos optar por esos condimentos naturales, que son el ajo, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, que creo que hemos escuchado que son buenísimos y esto es porque tienen efectos antiinflamatorios y anticoagulantes también. O sea, son bastante buenos incluidos en la alimentación. Entonces, eso también como complemento de su alimentación en general. Y luego, los probióticos. Los probióticos creo que es una de las cosas más importantes. ¿Y esto por qué? Porque como ven ahí en el ejemplo, son por ejemplo el yogur, los encurtidos. Estos alimentos tienen incluidos microorganismos vivos. Estos microorganismos vivos lo que ayudan es a mejorar nuestro sistema inmunológico sí o sí. ¿Y esto por qué? Porque la mayor parte de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro sistema inmunológico intestinal. Tenemos aproximadamente unos 100 billones de bacterias. Bacterias viviendo dentro de nosotros. Y esto además de ayudar a tener una barrera frente a microorganismos, también incluso matan microorganismos. Entonces, la única manera de mantener nuestra microbiota saludable, o sea, estas bacterias que les digo que viven en nosotros, es por medio de una alimentación balanceada. O sea, sí o sí. Nosotros modulamos lo que es nuestra microbiota y hay alimentos, como ya hemos ido comentando y vamos a comentar más adelante, que debilitan esa microbiota intestinal y la resienten. Entonces, hay que procurar comer ese tipo de alimentos para aumentar esas bacterias buenas y evitar matar esas bacterias buenas también. Luego, también, además de la alimentación, que sí, claro, que tiene el papel más importante, también hay otros hábitos que debemos considerar para evitar el debilitar nuestro sistema inmunológico. Y esto es, por ejemplo, una buena hidratación. Al final, el agua es la que ayuda a mantener fluida nuestra sangre, por ejemplo, y también a eliminar toxinas. Por eso es tan importante la hidratación junto con otras funciones que tiene el agua. Entonces, tratar de consumir al menos ocho vasos al día, a lo largo del día, como siempre he dicho, y no llegar a la sensación de sed. Luego, el control del estrés y la ansiedad es algo también fundamental. El estrés crónico puede también aumentar la presión arterial, que no nos conviene para nada en esa situación, y sobre todo también aumenta la ansiedad. O sea, la ansiedad de estar encerrados nos puede llevar a comer alimentos que no nos convienen. O sea, porque al final, cuando nos da antojo y nos da ansiedad, no nos da ansiedad o antojo por una zanahoria, nos da antojo por alimentos procesados, que al final son muy, muy altos en sal, muy altos en azúcar, etc. Y esto nos va a conllevar también a que haya una alteración en los niveles de azúcar, de colesterol, etc. en sangre, o también un sobrepeso. Y todo esto, todas estas alteraciones metabólicas, definitivamente debilitan nuestro sistema inmunológico. Luego, la eliminación de hábitos tóxicos, lo que es el alcohol y el tabaco. Principalmente el tabaco tiene un gran impacto porque altera las células del tracto respiratorio, que sabemos que es una de las cosas que altera bastante o que perjudica lo que es este virus. Por ejemplo, con el tema de los pulmones, hay que cuidarlos mucho, sobre todo ahora. Entonces, por favor, evitar ese tipo de hábitos tóxicos que no nos vienen para nada bien. Y luego, el tema del ejercicio físico. Que claro, además de ser un ansiolítico, que reduce lo que es la ansiedad, también por medio del sudor, por ejemplo, también elimina toxinas. Y además que nos mantiene activos, nos mantiene con un peso saludable. No solamente estoy hablando del ejercicio físico en sí, que claro que es lo ideal, pero también otras actividades que nos mantengan con la mente ocupada, que reduzcamos el estrés y la ansiedad, que evitemos siempre optar por la comida y no salirnos de la cocina, sino que hacer otras actividades que nos llenen. Entonces, cierro con esta frase de que una alimentación junto con las dosis adecuadas de estos hábitos, son la clave para mantener en condiciones nuestro sistema inmunológico. Entonces, tengan presente todos estos consejos porque créanme que la alimentación va mucho más allá que un peso saludable. O sea, estamos en esta constante encantaleta de las nutricionistas, no porque está escrito en un libro, sino porque realmente tiene un impacto en nuestro organismo. Entonces, sería muy, muy bueno que aprovechen este tiempo en casa para ir poco a poco cambiando estos hábitos que tanto hemos escuchado y que nos haría bastante bien. Entonces, eso es todo lo que les tomo por hoy. Creo que es algo bastante enriquecedor, que espero que les ayude. Y ahora vamos a tener un tiempo para preguntas y dudas. Vamos a abrirles el espacio para que pregunten lo que quieran. Gracias. Bueno, aquí tengo una pregunta. En este tiempo de cuarentena me ha dado mucha ansiedad por comer. ¿Podría darme alguna recomendación? Bueno, lo que hablábamos. Al final, pues la ansiedad aumenta por el mismo tema de estar encerrados, por este ambiente en el que estamos, ¿verdad? Pero también la ansiedad suele pasar, o sea, suele ser más constante y más fuerte cuando el resto de nuestra alimentación no está balanceada, cuando no estamos aportando la energía necesaria a nuestro organismo para funcionar. Entonces, hay que revisar un poco cómo nos estamos alimentando en todo el día, o sea, que nuestro desayuno, por ejemplo, sea completo, que sea balanceado, el almuerzo y la cena, las tres comidas principales que sean completas y ya si tenemos ansiedad en la media mañana o la media tarde que necesitamos merendar algo, tener opciones accesibles, opciones saludables, accesibles en casa y evitar, claro, tener esos alimentos tentadores que solamente, pues, vamos a tener más tentación por comerlos. ¿Qué sustituto de los churros puedo ingerir que me da la misma felicidad? Bueno, tal vez no la misma igualita porque dicen por ahí que no hay nada que los sustituya, pero definitivamente hay algo que no le va a aportar a calorías vacías porque si ustedes notan, se comen un churro y a la media hora ya quieren algo más porque eso solamente les incrementa el apetito, o sea, eso está clarísimo. Entonces, hay alimentos como, por ejemplo, en este caso que tienen la misma textura, eso crunchy que a veces queremos, que son, por ejemplo, los frutos secos, o sea, todo lo que es semillas, nueces, almendras, cacahuates, etcétera, eso tal vez acompañado con fruta porque la fruta si la complementamos con la grasa buena, además que la fruta se va a absorber de mejor manera, hay una merienda bastante completa en ese sentido. Entonces, hay opciones, hay opciones saludables que nos van a mantener saciados y nos van a quitar esa ansiedad. Bueno, estamos dando chance para ver si hay más preguntas. Si yo no puedo cocinar solo mi familia y hace comida no tan saludable, ¿qué hago? Bueno, yo creo que no hay mejor momento que el de ahora para meternos un poco a la cocina, o sea, aprender un poco de alimentos, de preparaciones, como les digo, no tienen que ser tan elaboradas, con que aprendan lo básico, créanme que se puede hacer bastante variedad, porque al final esto podría ser una actividad bonita en familia, o sea, el que se integre a la cocina podría ser una actividad bonita, así que yo le animo a eso. ¿Cuántos tiempos de comida es recomendado comer? Bueno, la verdad es que los tres tiempos de comida, la mayor parte del tiempo son fundamentales, eso ya algo más personalizado, ya tendríamos que indagar un poco más en su estilo de vida y todo lo demás, pero con las tres comidas principales que estén completas y equilibradas, sería suficiente, porque tampoco hay que forzarse a comer si no queremos comer entre horas, por ejemplo, y que no es necesario tampoco. ¿Qué hacer para que mi metabolismo trabaje rápido? ¿Para que quema de grasa y otras cosas? Bueno, esta es una pregunta bastante frecuente y es que quiero resolverles una duda ahorita a todos y es, ¿qué es lo que realmente significa el metabolismo? O sea, ¿qué es el metabolismo? Son las calorías, la energía que necesita su organismo para funcionar, o sea, desde la respiración hasta la digestión, o sea, todas las funciones que hace el organismo, ese es el metabolismo. Entonces, a veces nosotros somos los que debilitamos ese metabolismo al momento de someternos a dietas restrictivas, a consumir menos calorías que la que necesitamos, porque si no comemos adecuadamente, lo que hace el organismo es entrar en un modo ahorro, o sea, entra, se apaga en vez de acelerarse, entonces la única manera de acelerarlo es pues eso, comiendo equilibrado y balanceado, haciendo ejercicio físico para acelerarlo y varias otras cosas. Entonces, hay que evaluarnos y ver de manera global lo que estamos haciendo. Me he acostumbrado a comer tres tiempos completos al día más dos o tres comidas pequeñas para tener en funcionamiento mi metabolismo. ¿Cómo puedo hacer ahora que debe haber razonamiento de comida? Bueno, la verdad, esto es una mala costumbre, o sea, quiero también dejarles claro que el tema de comer muchas veces al día para acelerar el metabolismo es algo bastante falso, ¿verdad? el metabolismo no se acelera entre más comemos, ¿por qué? Porque al final nosotros solamente tenemos dos estados, el estado en el que nos estamos alimentando, que es donde estamos obteniendo y guardando energía, y el estado de enayuno, que es cuando no estamos comiendo, entonces en ese estado de enayuno es donde realmente estamos gastando esa energía, o sea, gastando la energía almacenada. Entonces, si por ejemplo comemos eso seis veces al día, no le damos respiro, un descanso al organismo, y entonces en qué momento quemamos la energía que tenemos almacenada. Entonces, eso es una cosa que hay que tener clarísimo, que no solamente comer por comer, sino que hay que dejarle ese respiro al organismo porque créanme que tenemos bastantes reservas que tenemos que gastar para evitar el exceso de peso o la acumulación de grasa, por ejemplo. ¿Hay límite para el consumo de agua al día y qué estrategias podemos implementar para el consumo de la misma? Esto es muy buena pregunta, el consumo de agua en primer lugar, o sea, sí hemos escuchado que los ocho vasos al día y es una regla que es fácil de recordar, pero hay que escuchar a su cuerpo. O sea, el consumo de agua va a depender mucho de cada quien, de la actividad que haga durante todo el día, del clima, por ejemplo, de su estado de salud. Entonces, escuchen a su cuerpo, hidrátense lo suficiente, utilicen los ocho vasos como una referencia, pero si necesitan más, pues tomen más, ¿verdad? Pero no llegar a esa sensación de sed que es cuando ya nos está diciendo el cuerpo que ya está deshidratado. Entonces, estrategias para tomar más agua, pues tal vez ponerse, que eso facilita mucho, ponerse una alarma de tomar agua cada hora, por ejemplo, porque eso, hidratarse no es tomarse tres galones de agua de un suelo, sino que es a lo largo del día y también, pues tal vez agregarle algo de frutas, agregarle verduras como el pepino que les da un sabor bastante refrescante al agua y eso podría, pues, aumentar el consumo de agua en todo el día. Entre ejercicio y comida, ¿qué tiene más impacto en la salud? ¿Cómo se pueden combinar bien sin tener que dedicar demasiado tiempo a ambas cosas? Esa pregunta también me encanta porque hay muchas personas que ponen la excusa de que, no, es que yo hago tres horas de ejercicio al día, entonces como lo que quiero, o otras personas que dicen, no, yo como bien poquito, yo como súper bien, entonces no es necesario hacer ejercicio. Las dos cosas son complementarias, ¿verdad? Una cosa sin la otra no tiene la misma función. Claro que la alimentación siempre va a ser lo principal, siempre va a ser lo más importante y la actividad física viene como segundo factor importante. Entonces ambas cosas tienen que ir complementarias y cómo podemos hacer más productivo este tema del ejercicio, por ejemplo, que no es necesario irse a meter tres horas al gimnasio que nos está consumiendo tiempo y energía, o sea, no tenemos mucho tiempo para hacer, tenemos otras actividades que hacer en todo el día, entre el trabajo y todo lo demás. Entonces, una actividad física, pero intensiva, que incluya todos los ejercicios que sea variado, de media hora a 45 minutos, debe de ser un ejercicio bastante completo y suficiente. Entonces hay que evaluar también qué ejercicio está haciendo y ya pues hacerlo un poco más personalizado en este caso. Soy atleta de CrossFit, tengo 31 años, en estos momentos la mayoría de las personas como yo tienen insomnio o solo le cuesta dormir un poco. Cuando pasa eso, existe esa ansiedad de comer, qué alimentos puedo comer a horas tarde que no puedan deteriorar el trabajo físico que realice durante el día. Ok, este tema es bastante complicado, o sea, el insomnio pues tiene que ser algo más profundo, o sea, hay que indagar un poco más por qué se está dando ese insomnio, tal vez su regulación del sueño no está muy bien. Recuerden que nuestro cuerpo funciona de acuerdo al ciclo circadiano, el ciclo circadiano lo que dice es que en las 8 horas del día cuando hay luz es como funcionan nuestras hormonas, las hormonas que se encargan del apetito y de la ansiedad, por ejemplo, de la saciedad, perdón. Entonces, cuando este horario de sueño no está regulado, las hormonas también se alteran, entonces, si por la noche tenemos mucho apetito, eso quiere decir que hay un desbalance y no hay una regulación en el sueño. Entonces, si hay apetito en las horas de la noche que no es lo ideal, por eso les digo que habría que indagar un poco más, pues tendría que ser una merienda bastante baja en calorías para que no sea muy alta en sodio tampoco en azúcar porque lo que va a causar ese azúcar que acumulamos es que no se va a gastar en ese momento porque no tenemos actividad, entonces se va a almacenar y se va a almacenar como grasa, grasa corporal, entonces que sea, no sé, tal vez un yogur, una galleta soda, algo bastante liviano. Luego, ¿soy una persona que no le gusta el ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana debería de hacer y por cuánto tiempo? Este es un hábito que hay que adquirir poco a poco, no hay que imitar a la persona de al lado porque esta persona hace bastante espesa, yo también la voy a imitar o todos en los videos, por ejemplo, en los videos de YouTube que son bastante buenos, la verdad, sino que hay que ir a nuestro propio paso, o sea, con empezar 15 minutos, ir adoptando el hábito del hacer ejercicio, el correr, por ejemplo, caminata rápida, el hacer alguna actividad diferente como el baile, o sea, el baile es un ejercicio bastante bueno, entonces yo recomendaría que empezara con dos, tres veces a la semana y ya pues uno auto evaluarse e incrementar gradualmente, ¿verdad? Según cómo nos vayamos sintiendo y según vayamos aumentando la intensidad y aumentando la resistencia también. Gracias. ¿Qué alimentos pueden ayudar a la piel? Pues la verdad que todos estos alimentos antioxidantes, como les comentaba antes, que son, bueno, frutas, verduras, o sea, entre más fresca y entre más natural sea la alimentación, créanme que ayuda a la piel, no sabría decir específicamente qué alimentos, pero desde mi punto de vista, una alimentación natural en general, evitando lo que se debe evitar, debería de mantener la piel hidratada, además de la hidratación como tal, lo que es el agua, podría ayudar. Me he acostumbrado a movilizarme en bicicleta a mi trabajo por la mañana y del trabajo hacia mi gimnasio igualmente en bicicleta. Me he acostumbrado a hacer bastante tiempo en actividad, ahora que no puedo subir en bicicleta, debo hacer mis rutinas de ejercicios más largas. La bicicleta es excelente, es de los mejores ejercicios y bueno, es el tema de los ejercicios más largos. El mejor ejercicio es el que es a intensidad moderada, perdón. Entonces, ¿qué es un ejercicio moderado? O sea, al final, a veces vamos al gimnasio y pensamos que por poner la caminadora lo más potente posible, estamos quemando más calorías y realmente el ejercicio de intensidad moderada es el mejor. O sea, las caminatas largas, el correr, el andar en bicicleta, a largas distancias, la zumba, por ejemplo, es muy buena. Entonces, no necesariamente una rutina de ejercicio largo porque si no se puede salir, no se puede realizar, a menos que sea baile, pero si un ejercicio HIIT, por ejemplo, lo que es un ejercicio HIIT, complementa un ejercicio aeróbico con algo de fuerza muscular, entonces estamos matando a los pájaros de un tiro, además que lo hacemos en un periodo corto, o sea, que como es más intenso, es bastante corto, máximo media hora. Entonces, yo recomiendo muchísimo lo que es el ejercicio HIIT. ¿Qué bebidas alcohólicas puedo tomar si estoy haciendo la dieta keto? Dependiendo, dependiendo en qué estado del progreso de la dieta esté, porque al inicio no es adecuado tomar bebidas alcohólicas porque puede salir muy rápido de cetosis, pero si ya está adaptado, si ya lleva un periodo de tiempo alimentándose de esa manera, las bebidas alcohólicas keto pueden ser, por ejemplo, el whisky, el vodka o la ginebra con soda, no con quina, porque la quina sí aporta azúcar y más que nada eso. El tema del ron, por ejemplo, es bastante calórico y claro que las mezclas como son por ejemplo el cranberry y esas cosas son bastante azucaradas. ¿Tengo una duda? ¿Acostumbra hacerme batidos verdes de los cuales corto media manzana y dejo la otra mitad para el batido el día siguiente? ¿Puedo seguir haciendo esto o es mejor utilizar la manzana completa de una sola vez? Usted misma se contestó la pregunta, ¿la manzana completa es la mejor manera de comerla? ¿Por qué? porque se mantiene lo que es la fibra. La fibra es la que está pues en la cáscara y es la que ayuda a la digestión, bueno, a digerir mejor el azúcar y las grasas también, las grasas que comemos. La fibra es indispensable en la alimentación y además que como la estamos masticando, estamos tomando más tiempo a la masticación, esto genera más saciedad que un jugo. Además que los jugos verdes la mayor parte de la gente que las toma es por una idea bastante errónea que es la desintoxicación o la quema de grasa y ninguna de las dos pasa con un jugo, o sea, esto implica mucho más esfuerzo y mucho más cosas a realizar, no solamente un jugo. Gracias. 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 Muchas gracias a todos, muchas gracias a UNITEC otra vez por esta oportunidad y espero que haya sido de gran interés para todos. Nos vemos. gracias. Gracias. Gracias.